Todo de regreso a los espectáculos antes que nadie y mejor que cualquier ensayo. Así es, así es. Es correcto, ya sé, recuerdan que hace unos días les platicamos de esta foto que encendió las redes de Naila Norvind donde mostró todo, todo. Exacto. Bueno, casi todo, pero todo. Ella habla de esta imagen y además envía esta aclaración sobre esa polémica que se generó por sus preferencias sexuales. Uh, uh. Más guapa que nunca, Naila Norvind explicó cómo fue que se animó a subir a las redes una fotografía mostrando su anatomía, la cual provocó la euforia de todos sus seguidores. Me encanta que cause sorpresa, pero que cause belleza y ver todos los comentarios tan amables, tan bonitos, tan inspiradores, ¿no? Eso es lo que para mí es importante, que lo que yo publiqué básicamente sirva para, no son ganas de llamar la atención, porque sé que a veces pueden pensar algo así al revés, o sea, a mí me gusta estar haciendo lo mío y nada más, pero... La actriz mencionó que ya demostró su calidad y que no tiene que quedar bien con nadie. Que me contraten por mi talento, es lo que más quiero que vean es eso, ¿no? Que vean que no necesito más, que vean lo que quiero ofrecer con mi trabajo y eso, y una vez que eso ya quedó, ya quedó. La verdad es que no he visto todo en específico, pero lo que me gusta es la respuesta de las mujeres, las mujeres que me ven y que se sienten empoderadas, que se animan a poder ser ellas mismas. Nailea aseguró que también tiene momentos complejos donde no siempre se agrada frente al espejo. Hoy subo eso, pero eso no soy yo, eso es lo que me gustaría decirles, ¿no? Esa es una foto donde yo aparezco, que a mí me gustó la foto en general, me gustó la composición, el arte, yo sí la veo como una foto muy artística. Pero no soy yo eso nada más, porque hay otros ángulos donde no me veo así, donde yo dije, ay, mira qué lindo, pero créanme que todos nos encontramos a nuestros lados donde tampoco está tan bonito el ángulo. Por otra parte aclaró que no debe existir ningún tipo de etiquetas al amor, tampoco a la atracción que pueda tener una persona por otra, aunque sea del mismo sexo. No hay que olvidar que venimos de unas semanas atrás, donde se habló de un comentario que yo hice sobre que todos somos bisexuales, entonces dije, bueno, si ya estamos en el tema, que lo exploremos a fondo. Si está causando tanta respuesta, tanta sorpresa o tanta incomodidad a veces alguna cosa, quiere decir que no hemos parado y que si subir una foto o un comentario mío puede ayudar a que a otras personas que se han sentido atacadas o señaladas o algo, por fin puedan sentirse a gusto y aceptadas, pues yo estoy aquí para ayudar a lo que pueda ser positivo. Yo no he estado con ninguna mujer, pero sé que está el potencial y yo estoy totalmente abierta. Todos los días sale el sol, Flayomachuca. Mira, seamos adultos, ella es una mujer adulta, esa es su opinión, es su punto de vista y es absolutamente respetable. Podemos estar o no en acuerdo o en desacuerdo con ella, pero hay que respetarla y además me parece una gran actriz. Ah, sí, eso no se lo podemos reprochar porque es, da cátedra de actuación. Lo que me gustaría saber, Gustavo, Joana, es quién les habrá sembrado la maledicencia, el encono, porque si te das cuenta, las hijas de Naila Norbit, que son dos, y las hijas de Ernestina Sodi, que son dos, ahora sí que las cuatro son medias hermanas, dos y dos. Correcto. Hijas del mismo señor, pero no conviven, no conviven, quién habrá ahí, quién pondrá la distancia. Ernestina, ¿no? Ernestina, que fue la supuestamente... La dejada. Bueno, que nosotros veamos, porque no comparten nada. No, no, porque no, pero no, yo de buena fuente sé por una amiga de Marina, es decir, la hija de Ernestina Sodi y el señor Fernando González Parra, que no tienen contacto, pero ahí es porque siembran, las mamás siembran, siembran el encono. Tú ya te contestaste tú solito.